Mira, hablando de ministros y hablando de cosas, la ministra de finanzas, mientras el pueblo cubano... ¡Ay, vamos a hacer... No, no, esto va como va. Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba. El programa que quieren tumbar desde línea ya. El programa que como no lo han podido tumbar, nos han mandado el enemigo para Miami. ¡El puesto a dedo! ¡El puesto a dedo! ¡El puesto a dedo! ¡El puesto a dedo! ¡Ting, ting, 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 marín, dedo, pingüé! ¡El presidente será Camel! ¡Ay, macho! Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor. ¡El puesto a dedo! Y en el puesto a dedo mostrarles unas imágenes comparativas, porque eso es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es demostrar a diario aquí, con foto, con prueba, con video, como corresponde todo el descaro tan grande que se mueve debajo de esa sociedad comunista, igualitaria, llamada Revolución Cubana. Bueno, pues, la ministra de Finanzas, esta señora que hace poco tiempo compareció en la mesa redonda, que forma parte del Consejo de Ministros, que le exigen a la gente apretarse, prepararse, esperar, no acaparar, no hacer, no tornar, no virar, no permitir el mercado negro. Pero esta mujer, luego de hablarles a ustedes, se llama Maisie Bolaños Weiss, así se llama, la ministra de Finanzas Cubana. Bueno, pues, mientras ustedes, mis amores que me ven en el punto Wi-Fi, que me ven con los datos móviles, mientras ustedes, mientras ustedes se están comiendo el poste, porque el cable se lo comieron hace 61 años, esta mujer, mientras ustedes están cargando agua en los barrios, ponme ahí, Bisapiraín, para que la gente primero vea su situación reflejada. Mientras ustedes están cargando agua en los barrios, mientras el agua chorrea, se bota de manera brutal, por culpa de los salideros, de la no reparación, de la irresponsabilidad de las autoridades cubanas, de la dictadura cubana. Mientras esto sucede, y usted tiene que cargar agua, esperar la pipa, pasarse un mes, como estaba la Habana Vieja, el otro día que salieron a protestar, un mes entero, sin servicio de agua, ni potable, ni de ningún tipo. O, escúchenme bien, mientras usted, sus hijos tienen que comer en las escuelas, esta comidita maravillosa, en los hospitales, los médicos tienen que comer esta comidita maravillosa, y el que se pone de suerte le toca esto, que no sabemos qué producto, subproducto de algo, del espacio sideral, es esta asquerosidad, o este otro que también les toca. Mientras ustedes, que trabajan, que aspiran a comprarse un carro dentro de 75 años, aún, me imagino que en la segunda o la tercera reencarnación lo conseguirán con los precios que tienen los autos en Cuba. Mientras ustedes viven esta realidad cruda, de los derrumbes, mira las derrumbes en Camagüey, ponme los derrumbes por ahí, Zapiraín, mientras usted está preocupado, con todas las necesidades, la falta de aseo, las colas, mira los derrumbes en Camagüey, para que no crean que es la Habana nada más, en Camagüey, ponmelo ahí, Zapiraín. Mira para allá. Eso es la calle Heredia, creo, una cosa así. Mira para allá. Mientras eso lo vive el cubano de a pie en toda la isla, mientras tiene que hacer colas, colas inhumanas, de horas y horas y horas para comprar lo mismo, detergente, que jabón, que champú, que lo que sea, lo que necesite, lo que saquen, porque también es lo que les dé la gana a ellos de surtir. Esto es en varios lugares del país. Ahí está La Habana, ahí está Santi Espíritu, ahí hay varias localidades a lo largo del país, porque el desabastecimiento de todo, porque no es que hay producto y falta, o sea, no es que falta el desodorante y hay pollo. No, 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 falta todo. Ahora mismo no hay pollo, no hay desodorante, no hay gasolina. Ponme las colas de las gasolineras, por favor. Mientras hay incluso limitaciones, restricciones, nuevas restricciones, para cuando usted va a usar una tarjeta de combustible magnética, ponme ahí las limitaciones, ponme las colas, ponme las colas, ponlo, 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 ponlo. Pero ve poniéndolo con ritmo, papi. Yo necesito que lo pongas con ritmo, porque yo no sé si tú estás oyendo el ritmo que yo llevo, entonces ponlo con el ritmo, por favor. Ponme las restricciones, Sapirain, por favor, en un papel que hay allí de las tarjetas, la gente que va a echar combustible con una tarjeta magnética. Mira las restricciones ahí, nuevas. Acabadita de salir, hace tres días, una cosa así. Acércame eso para acá, por favor. A partir del 7 de febrero de, mira, seis días. A partir del 7 de febrero del 2020, queda regulada la venta de combustible en efectivo CUC o CUP. Así como con tarjetas de la siguiente forma. Si va a comprar diésel, hasta 200 litros. Si va a comprar gasolina, especial 1000 litros, motor 1000 litros. Dice ahí, ¿no? Estas indicaciones son de estricto cumplimiento por el que los jefes de turno y sus cajeros deben controlar todas las operaciones y la identificación de las tarjetas privadas. No se puede violar esta cifra por ningún concepto. Además, en el momento del día que se cumplan estas cifras de ventas... Ah, porque ese es el total. El total que se debe vender por tarjeta. Tarjeta de gasolina especial, 1000 litros. Gasolina de motor, 1000 litros. Ahí está. En el momento del día que se cumplan estas cifras de ventas, deben ser informadas al PMC-MEX a los teléfonos conocidos. Y abajo, los teléfonos. ¿Taparon los teléfonos? Coño, que falta para llamar y pedir que nosotros queríamos hablar con la gente del CIMEX. Ahora puedes comprar carro, pero no hay gasolina para que tú lo muevas. Ahora puedes pedir, encargar un carro, gastarte tu dinero en ellos, pagárselo a ellos, regalárselo a ellos. Pero cuando te llegue el carro, a lo mejor si no viene con gasolina, cuando te lo vendan, no lo vas a poder mover del puerto donde lo vayas a recoger, a las oficinas del CIMEX. Mira las colas. En toda Cuba, esto es otra parte de Cuba también. Mira para allá. No hay nada. Pero, como no, hay nada mejor que el monstruo se depore a sus hijos. Mientras todo esto sucede, la ministra de Finanzas, la señora Weiss, la señora que ha desatado toda esta reflexión que les estoy mostrando. ¿Usted sabe qué hace? ¿Usted sabe a qué se dedica? ¿Usted sabe en qué se gastan el dinero que no llega a usted viajando a la muralla china? Usted me dice, si usted se quiere dejar, seguir dejando, que se burlen de usted. Si usted quiere seguir siendo el payaso del circo, usted siga como usted está, cubano. Siga conectado, pidiendo recarga, siga sin reclamar sus derechos, mientras esta gente se da la gran vida, mientras esta gente utiliza el dinero que corresponde a comprar arroz, aseo, para que usted lo pueda tener y no tenga que hacer esas colas y vivir como perro, ellos se los gastan viajando. Ningún trabajador cubano, ningún ministro cubano, que no sea un delincuente, el ministro cubano que viva con su salario, no puede ir a la muralla china. Basta ya. Están las pruebas, una sobre otra. ¿Hasta cuándo vas a aguantar, cubano? ¿Hasta cuándo? Por suerte la gente va despertando, por suerte clandestinos está dentro de la sociedad cubana y por suerte hay cubanos que van desde fuera de Cuba, como este chico que se paseó por el centro del casco histórico de La Habana Vieja con el pulobre de Make Cuba Great Again. Viaje a Cuba, viaje, hágalo, reúnase con los suyos, pero hágalo llevando el mensaje de la libertad, llevando el mensaje de la verdad, el mensaje del cambio, el mensaje de la prosperidad. Conviértete, no solamente en el que mantiene a tu familia, no, conviértete en la esperanza.